Bueno, ahora sí estamos en Artigas y Estrada, en la esquina, y bueno, hemos constatado lo que nos decía un vecino, ¿no? Una vecina. Vamos a acercarnos un poquito para ver más lo que está pasando con el trabajo del agua, ¿no? Acá vemos cómo se está abriendo la tierra, la erosión, el trabajo del agua sobre la misma, y acá ya encontramos, aunque está señalizado, estamos viendo lo que nos contaba, ¿no? Cómo se junta agua, porquerías, en fin.